Humberto Gallardo Me siento muy afortunado porque he nacido en una época donde hay mucha gente que ha deseado prepararse, desarrollarse en el ámbito médico y además de que está al alcance de la tecnología, la ciencia, que es lo que me ha permitido vivir Me siento también sumamente contento y orgulloso porque quien me ha donado es Humberto Gallardo Cuando la sangre ya no corra por mis venas y yo dejase... Yo socializo sus callenas y ahí cuando yo me presento aprovecho precisamente para hablar de la prevención de esta situación que está afectando a nivel social, insuficiencia renal Y también abordo el hacer conciencia acerca de la donación de órganos, que se hable del tema Hablo de algunos tabúes, mitos, leyendas que afectan los programas de donación de órganos Y bueno, invito a la gente que haga conciencia tanto de la prevención como de la donación de órganos Los daré mis órganos, pues ya no me sirven, a donde voy, y así daré vida Funciona la dirección de que te reintegras total a tu vida, haces tu vida normal, te reincorporas a tus sueños, a tus actividades, a tus metas Y bueno, es muy bonito sentirte pleno también Y así daré luz a botas vistas, y así daré vida y esperanza Alguien más Alguien más Alguien más Gracias.